cómo están cómo están aquí sufriendo un poco con la tecnología porque ya tenía yo todo listo para hacerlo desde la computadora pero hola 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 la de la concha cómo estás gracias les decía que aquí sufriendo un poco con la con la tecnología porque ya tenía yo listo todo para transmitirlo desde mi compu que les enseño pero no funciona la cámara no sé por qué la cámara no funciona pero no importa para eso está el celular y pues hay que sacar adelante las cosas como vengan no hoy quiero platicarles de cómo no no existen los acontecimientos sólo existe la percepción entonces les quiero platicar de cuando llevé a mateo mi nieto a la feria llevamos los abuelos los papás lo llevamos a la feria mateo tenía cuatro años y a lo lejos vio el carrusel ya sabes que tiene focos luces los caballitos se veían a lo lejos como este subían y bajaban la música entonces mateo decía que quería ir así ya como fuera lugar a los caballitos llegamos a los caballitos iba brinque brinque ilusionadísimo cuando para los caballitos se baja la gente y subo a mateo al caballito con un tubo grueso el pobre o sea de mudó de pronto dijo que nervio que con las dos manos tomaba uno de los tubos se limpiaba el sudor en la en los pantalones y estaba nerviosísimo cuando inicia el juego inicia la música mateo no se soltaba de los dos tubos del del caballito y a la hora que daba la vuelta para saludar a los papás nada más así primero no se quiso soltar ni de una mano a las dos vueltas ya empezaba a soltarse de una mano y saludar a los abuelos al abuelo ya los papás otras dos vueltas y se soltó de la otra mano hasta que ya al final ya que estaba por acabarse la vuelta ya agarró confianza y soltaba las dos manos saludaba y estaba feliz cuando acaba la vuelta que nos tocaba por supuesto mateo decía que quería otra que no quería que terminar entonces nos teníamos que ir lo bajamos iba y me decía ay gabi me decía yo me quisiera llevar el carrusel a mi casa pero no cabe le dije ay mateo yo me quisiera llevar el mar pero no cabe a mi casa quisiera llevarme el bosque pero no cabe mateo así es la vida bueno esto lo que me habla es lo que me hizo pensar como en 15 minutos mateo había cambiado la percepción del carrusel primero de ilusión luego a un temor enorme luego a gozo y después añoranza y eso mismo nos sucede a lo largo del día con todo lo que experimentamos vemos en fin entonces fíjense como por ejemplo todo es percepción la vacación que acaba de pasar es percepción tu infancia es percepción ayer es percepción por ejemplo si tú perteneces a un grupo de hermanos no sé dónde hay más de uno tú platica de algún acontecimiento que todos vivieron de niños nosotros éramos siete y todos tenemos distintas distinta idea de la mismo suceso o del tío que si a uno le parecía que era regañón al otro le parecía que era buena gente o sea la percepción de la vida es totalmente distinta todo es percepción por eso es que hay personas que que para la persona que es miedosa siempre habrá peligros en la vida para la persona que es optimista siempre habrá oportunidades siempre habrá el si se puede cuando el que no es optimista te dirá las razones por las que no se puede hacer las cosas y es como perciben cada uno la vida y fíjense como los ojos gracias a seis músculos maravillosos que tenemos que en coordinación mandan la información al cerebro a una velocidad impresionante es a lo largo de cien mil veces se se ha visto que nosotros movemos los ojos a lo largo de un día esas cien mil veces nosotros mandamos información al cerebro pero bien vista eso es sólo información de los objetos quien traduce el cómo vemos esos objetos o esas experiencias es el cerebro por eso es que afirmamos que el mundo es mental el mundo es mental porque una persona que es amargada jamás va a poder tener la misma visión de vida que una persona que es optimista y nunca se van a poner de acuerdo porque en su mente tienen otra idea ahora qué forma la la percepción lo forma uno el condicionamiento como tú te acostumbraron te enseñaron percibiste la vida desde que eras chico o chica de cómo era la vida por ejemplo fíjense hay un estudio muy interesante de un antropólogo 1961 un doctor turnbull ahorita les digo el nombre colin turnbull él se dedicó a estudiar a los pigmeos los pigmeos son esa tribu que vive en el centro de áfrica que son muy bajitos de estatura creo que el más alto mide unos 50 y y un día decidió al estudiar los pigmeos decidió decidió sacar a uno de los pigmeos de su de su tribu que viven además en bosques muy densos y muy cercanas las chozas unos de otros todo es como muy concentrado entonces lo saca y lo lleva a una explanada completamente así lisa plana así una sabana enorme en áfrica en donde nunca había él tenido la oportunidad de la profundidad de campo nunca había experimentado ver a lo lejos si de lejos sea siempre veía todo de cerca entonces cuando viene una manada de búfalos le dice el doctor dijo mira bien una manera de búfalos decía no son hormigas no no son hormigas son búfalos entonces lo que dice lo que dicen es nuestros ojos ven lo que quieres ver que es además la primera regla de percepción tú ves lo que quieres ver o sea el cerebro te manda la información y tú decides en qué te enfocas y por qué te enfocas en eso y la conclusión de lo que te enfocas o sea el mundo es mental cada quien ve lo que quiere ver y la segunda regla es percepciones proyección porque proyección porque la persona que ve temor en todo peligro en todo me habla de que ella es la persona que está mal o la persona que todo le pasa todo le pasa todo está mal todo siempre es una cosa tras otra tras otra tras otra hay que preguntarnos qué tanto nosotros estamos creando esa es esa vida con nuestra percepción de la vida nuestros pensamientos son los que generan la percepción entonces qué es lo que hay que cambiar el pensamiento por eso el mundo es mental entonces fíjense por ejemplo me acordaba también de una amiga que murió que una vez mejores amigas y murió que éramos jóvenes ella tendría 48 49 años cuando falleció un accidente de de nieve se fue con su hermana a un campamento las dos al mismo campamento dos hermanas que dormían en el mismo cuarto y nos moríamos de risa de cuando nos platicaba de las cartas que enviaban la carta que mandaba a pachela a su mamá es mamá no sabes qué padre está todo esto la cama está deliciosa la almohada está riquísima la comida está espectacular me encanta todas las actividades tengo ya lleno de amigas en un campamento de verano la carta de la otra hija que claro no había correo electrónico si no eran cartas la carta de la otra hija mamá ven por mí esto está horrible la comida está espantosa la cama está dura no me llevo con nadie en fin es cada quien vivimos el mundo que queremos vivir de acuerdo a lo que queremos ver si queremos ver todo lo bueno que tiene nuestra pareja veremos todo lo bueno que tiene pero se nos mete verle todo lo malo vamos a verle todo lo malo y se va a empezar a deteriorar la relación entonces el mundo es percepción y así como mateo en 15 minutos cambió la percepción a cuatro estados del mismo objeto eso creo que nos habla de la capacidad la libertad que tenemos de elegir cómo quiero ver esto que me está sucediendo lo puedo ver como un aprendizaje lo puedo ver como una lección lo puedo ver como un castigo de la vida o lo puedo ver como un premio en fin no sé cada acontecimiento no tiene interpretación mi interpretación se lo va a dar la mente entonces bueno como mensaje de hoy recordar que no hay acontecimientos lo único que hay es percepción y gracias gracias perdón pero que les decía al principio que estaba yo muy preparada con mi compu y no sirvió la cámara no sé por qué se las enseño tenemos todo muy profesional todo muy armado micrófonos lámparas tenemos de todo tipo y hoy no funcionó así sucede y ni modo así tocó y bueno quiero invitarlos al curso que vamos a abrir nuevamente el primero de junio del primero al 17 de junio de todas las personas que tomaron el curso la vez pasada nos pidieron que por favor dejáramos un día más cada cada sesión porque hay gente que nos vieron en europa o en en sudamérica en eeuu son distintos horarios entonces en esta ocasión vamos a dejar 72 horas cada clase para que lo vean con toda tranquilidad y y demostrarles que si hacemos caso a sus comentarios a sus sugerencias y pues bueno aquí los esperamos gracias bye